A una andorilla llega hasta tu hogar Con Nurea Ruiz siempre disfrutarás Radio San Roque no tiene final Buenos artistas siempre escucharán Buenas tardes queridos amigos, una semanita más, una semanita más Hoy es el tercer programa de la octava temporada Ya llevamos ocho añitos con Arte y Cultura a una andorilla Aquí en esta cadena multimedia San Roque Encantada de estar con todos vosotros, por supuesto, una semana más Y esta vez vamos a hablar de algo interesante Interesante, porque todos tenemos niños en las casas Quien no es padre es abuelo, hermano o incluso tío de algún niño o tía Los niños es el futuro Y si la base que le damos no es la conveniente O no nos preocupamos que esa base sea sólida Pues el futuro no será lo que preveemos Así que hoy vamos a tener con nosotros un invitado De peso, de peso aquí en la comarca, en el campo de Gibraltar Que lleva muchos años batallando Por las personas mayores Y por los pequeños Él es Ángel Corbalán de la Asociación Mayornet Y estará con nosotros y vamos a hablar del Ciberbullying Del acoso escolar De algo tan oculto Que a veces incluso cuesta trabajo reconocerlo Pero que existe cada vez más Y vamos a hablar cómo se detesta Cómo activar los protocolos en los colegios Cómo las familias deben reaccionar cuando ocurren estos hechos Y yo creo que es bastante interesante Que os quedéis ahí en el otro lado de la pantalla con nosotros Para escuchar a Ángel Corbalán Y ese trabajo de calle Que llevan haciendo tantos, tantos años Bueno y como os decía Un fin de semana de nuevo con todos vosotros Aquí en Multimedia San Roque Ya sabéis que podéis verlo en directo En la página de MultimediaSan Roque.es En el canal de Youtube de Multimedia San Roque O en la página del Facebook del Ayuntamiento de San Roque En cualquier sitio Y si no con mi perfil de Nuria Ruiz Fernández También podéis ver el vídeo la semana que viene Y a través de la página Cultura en Abierto en Facebook También podéis ver el vídeo Y si no en la página de Arte y Cultura Aunando Orillas Que es como se llama este programa Un programa que estamos encantados todos los compañeros De hacer toda la semana para todos vosotros Así que comenzamos Comenzamos con Arte y Cultura Aunando Orillas Y como siempre lo primero Una servidora Nuria Ruiz Que va a saludar Al que me controla a mí O a la que me controla a mí Toda la semana en esta ocasión Es él Vicente Un compañero de aquí de Multimedia Vicente Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Aquí estamos contigo Estoy dispuesto a hacer el control Muy bien Vicente Tú nos vas a contar algunas cositas De lo que tenemos el fin de semana por aquí Por San Roque Hoy Belén La tenemos ocupada La tenemos trabajando por ahí Y bueno Yo encantada Porque yo Vicente Hemos hecho muchos Muchos programas En otras temporadas Nos hemos reído Muchos hemos aprendido Y tienes una voz preciosa Bueno Hay algunas cositas Sí, efectivamente Si me das paso Ya puedo contarlo Cuando tú quieras Hay una exposición De Juan Manuel Romero Que va a exponer Piezas de cerámica griega En la Galería Ortega Brú Ceramista Juan Manuel Romero Medina Que llevará A la Galería Ortega Brú Una exposición De cerámica griega En el siglo XXI Vale Siglo XXI Entre los días 13 de noviembre Y 13 de diciembre Romero que se ha especializado En producción De obras desarrolladas Siguiendo las técnicas Empleadas Artesanos de la antigüedad Y en lugares Como Atenas O Corinto Así como Las ciudades Es etruscas Así que La inauguración De la muestra Es el Va a ser Bueno El día 13 A las 8 Así que La Galería de Arte Ortega Brú Situada en el Palacio De los Gobernadores 13 de noviembre Cerámica Siglo XXI Eso Por un lado Pero también Pequeños estudiantes De un colegio de palomones Conocen la biblioteca Diego Salinas ¿Qué ha pasado? Han sido Bueno pues El mismo titular lo dice Pequeños estudiantes De un colegio de palomones Conocen la biblioteca De Diego Salinas Son alumnos De infantil De 5 años De primero de primaria Del colegio Casa de la Virgen de Palomones De los barrios Ah sí, sí, sí Allí tengo yo A mi sobrina En ese colegio Bueno pues Han conocido Este viernes La biblioteca Ah qué bonito Para disfrutar De los libros Que allí se atesoran Y saber Para qué sirven Este tipo De instalaciones El centro escolar Ya había solicitado En su momento A la red municipal De biblioteca Realizar esta visita Como una actividad Complementaria A las clases ordinarias Y así estimular En los pequeños El amor A la lectura Que es muy importante Que era lo que Estábamos hablando Tanto antes Que esa base Es importante Para los niños Y que va a ser mejor Que leer Que la lectura Hace libre Después a las personas mayores Exacto Bueno después Ha habido Bueno Un taller de robótica Para chiquillos Para niños No me diga dónde Comenzó en Puente La Academia Game Land Con la organización De la Delegación De Juventud Y la Universidad Popular De San Roque Ofrecía la tarde De este jueves Un taller de robótica Educativa En el centro cívico De Puente Mayorga Y además Se trata De la primera sesión De este taller Que se ofrecerá A todo el municipio Hasta el mes de junio Del próximo año Del 2020 O sea Es una auténtica Una auténtica maravilla Ver a los chiquillos Ejercitar su cerebro Cómo ponen en acción Robots Entre otros elementos Pero Ahí estaba Por ejemplo Alucinanda Alucinando Y alucinada La concejal Mónica Córdoba Que especificó Que este taller Ya ofrecía En Puente Mayorga En mayo Justo antes De finalizar El curso escolar Y cómo se realizó Una vez Debido a que Tuvo muchísimo éxito Quieren realizar Varias sesiones Del mismo modo Y que dure Muchos meses Vicente Y si algún niño Se quiere apuntar ¿Dónde podrán dirigirse? O cómo? Muy bien Los talleres se ofrecen Los martes En San Roque Casco De 17 a 18 horas Es decir De las 5 a las 6 de la tarde El primer grupo De 5 a 6 Luego hay otro grupo De 6 de la tarde A 7 de la tarde El segundo Los miércoles En la antigua guardería De Guadiaro De 5 a 6 de la tarde Los jueves Se va a desarrollar En Puente Mayorga De 4 y media A 5 y media En el centro cívico La esquina Y la estación de San Roque De 6 y media A 7 y media En el círculo De las delicias O sea que los sitios Son los lugares De encuentro Bastante conocidos Populares Y me imagino Que podrán llamar Al ayuntamiento Para ver si Los cursos son gratuitos O no saben ¿No? Bueno No se especifica En ese sentido Pero sí que se puede Telefonear A través de este número Que es el 9-5-6-0-9-9-9-4-6-4 O también A través de la página web Que ofrece estas clases de robótica Que es Game Land Academy www.gamelandacademy.com Pues muy bien Pero también se puede realizar En el espacio joven De aquí De San Roque En el espacio joven ¿No? De aquí Para los reyes Los componentes Para crear un robot Pues mira tú por dónde Porque está también Con talleres de robótica Y eso Y está encantado Y los niños Que les gusta muchísimo Bueno ¿Algunas cositas más? Bueno Ha habido muchas cosas más De momento Esta es la Actualidad más Más reciente Pero El sábado Va a haber un concierto De Con música De Rashmaninov Que es como se llama Este Grande Pianista Músico A cargo del pianista José Luis Nieto Una vez Que esta noche se inicie ya Bueno Que es el festival De San Roque Suena Con un concierto De música andalusí El prestigioso pianista Luis Nieto Va a interpretar El sábado En el Palacio de los Gobernadores La obra Tres días Con el grajo Del compositor Sergey Rosmanov Así que Y además que San Roque Suena Acaba de empezar ¿No? Sí Sí Decíamos que Que esto ha sido reciente Es decir Ya ha empezado El cuarto festival San Roque Suena O sea que Una apuesta Bastante importante Música Buena Para todos los días En este San Roque Suena Como dice El cuarto festival Interesante Todo eso En la página De sanroque.es Ahí está toda la información O la del Ayuntamiento De San Roque En el Facebook Y podéis Verla Y acudir A esos actos Que siempre San Roque Siempre hay algo Si no es música Cine Si no es cine Es teatro Si no son exposiciones Presentaciones de libros Bueno No se podrán Quejar Los sanroqueños Y el campo De Gibraltar En especial Porque No hay un día Que no haya algo Si no es para los Para los pequeños Y para los mayores ¿No Vicente? Efectivamente Además es un programa En el que colabora La Diputación de Cádiz A través del programa Planea De la Fundación Provincial de Cultura Todos los conciertos Son de entrada Gratuita Ya a ver Tienen lugar En el Palacio De los Gobernadores Y comienzan A partir de las 8 A partir de las 8 De la tarde O sea Terminamos de trabajar Y vamos a escuchar Un poquito de música clásica Estupendo Vicente Pues muchísimas gracias Muchísimas de nada Sigue con nosotros Hasta el final ¿No? Hombre No me deja solita ¿No? Si no el avión se va Bueno pues Nos vamos Y si no se va Pero se va en picado Vamos Así es El barco se hunde Como Vicente Me deis sola El barco se hunde Tampoco eso Pero vamos Es alguien El control es eso Si no el avión Claro Como los controladores Del aeropuerto Exacto Bueno pues nos vamos A Publi un poquito Unos minutitos Y volvemos Rápidamente Canal San Roque Radio 89.6 FM Ante cualquier urgencia Tenemos todo para su descanso Colchones Bases Canapés Pregunte por nuestros precios En colchones y bases En medidas especiales Le instalamos su frigorífico Lavadora o lavavajilla Sin coste alguno Y retiramos su electrodoméstico Usado gratis Presupuesto sin compromiso Visítenos y compare nuestros precios Estamos en calle Larga 3 517 Teléfono 956-7803-34 San Roque ¿Necesitas velocidad en tu conexión? Fibralízate Abatel La fibra óptica de verdad Ahora 500 MB A precio de 100 MB En abatel.es Residencia de mayores La Bahía en Palmones Grandes profesionales Al servicio de nuestros ancianos Con entera dedicación Ambiente familiar Y agradable Visítenos sin compromiso Teléfonos 956-67-8427 Y 956-67-6017 Residencia de mayores La Bahía en Palmones La información al momento que se produce La actualidad mejor contada Con Belén López En Canal San Roque Radio Servicios informativos De lunes a viernes Canal San Roque Radio Televisión Municipal Según el diccionario de la Real Academia Española Acosar significa Perseguir sin tregua Ni descanso a una persona Para atraparla O a un animal para cazarlo Así como también Al acto de apremiar De forma insistente A alguien Con molestias O requerimientos Una acepción Muy suave De lo que es el acoso Cuando una persona Hostiga Persigue O molesta a otra Está incurriendo En algún tipo de acoso El verbo Acosar Refiere a una acción O una conducta Que implica Generar una incomodidad En la otra persona Cada vez son más Los casos De acosos Que salen a la luz Pero ese acoso Puede Tomar Muchas formas Y darse En una gran variedad De contextos Desde los más pequeñitos Hasta las personas mayores Existen Diferentes tipos De comportamiento Que pueden ser considerados Como acoso Y que está Legalmente Contemplados Como tal Está el acoso verbal El acoso social El acoso físico El acoso verbal Consiste en decir O escribir Cosas desagradables Incluye Las burlas Los insultos Los comentarios De textos Inapropiados Y amenazar Con causar daño El acoso social Todo esto Está tipificado El acoso social Consiste en dañar La reputación O las relaciones De una persona Con la sociedad Incluyen Dejar a una persona De lado A propósito Decirle a otros Niños Que no deben ser Amigos De una persona Divulgar rumores Acerca de una persona Avergonzar A una persona En público Este acoso social Que estoy comentando Está tan aceptado En la sociedad Que parece Que no es delito Pues Así de simple Avergonzar A una persona En un acto público Tiene delito Es acoso social Después está El acoso físico Que es dañar Ya el cuerpo De una persona Es el que ya Nosotros Nos duele Porque está dañando Físicamente a la persona Y está el golpear El patear El pellizcar El escupir Hacer tropezar Empujar Romper cosas De otra persona Hacerles esto Desagradable Incluso Estos inadecuados Con las manos Pues sí Hay distintos tipos De acoso El verbal El social Y el físico Ténganlo en cuenta Que hay muchas veces Que nosotros mismos Lo damos Algunos de ellos Como una cosa normal Decía Gloria Fuertes Que el voluntario No ha pintado Un cuadro No ha hecho Una escultura No ha inventado Una música No ha escrito Un poema Pero ha hecho Una obra de arte Con sus horas libres Que eso es importante Porque tenemos Muchas horas libres Muchas horas muertas Y podemos Sacarle valor A esas horas libres Con el voluntariado Por eso está aquí Hoy entre nosotros Ángel Corbalán El expresidente De la asociación Mayornet Una asociación Que nació Con la intención De acabar Con el analfabetismo Digital Y la brecha Tecnológica Que sufre La llamada Tercera edad En internet ¿No? En la era de internet Mayornet También reconocida Con el premio Cádiz Más social En la categoría De buena práctica Colectiva ¿Y por qué He empezado yo A hablar del acoso? Si esta asociación Su origen Fue el acabar Con el analfabetismo Digital En la tercera edad Porque fue precisamente Una de las abuelas Que habían participado Y aprendido En este proyecto Que al utilizar El ordenador Y navegar Por las redes sociales Se dio cuenta Y dio la voz De alarma Sobre la situación De indefensión En la que veía A sus nietos Y a los hijos De sus amigos ¿No? Entonces Ella fue la que puso Esa Abrió la brecha Para que Ángel Corbalán Como presidente De la asociación Mayornet Dijera Es cierto No solo la tercera edad Necesita Que lo ayuden Sino también Los pequeños Que son indefensos Los pequeños Y los más mayores Son los más indefensos De la sociedad Así que aquí estamos Con Con Ángel Corbalán Buenas tardes Ángel Muy buenas tardes Y muchas gracias Nuria Por darnos No No solo a Mayornet Vos Sino A esas abuelas Abuelos Que tantos Valores Tienen A pesar De que Lo que prima Son los precios En En la sociedad Que a veces Decimos La sociedad Como si fuese Un ente Como si estuviera allí Lejos Y nos olvidamos Que nosotros Somos la sociedad Somos la sociedad Entonces Es tal cual Como Que nos conoces También Y que nos ha apoyado Siempre Sin ir más lejos En la presentación De aquellos premios Provinciales De Que se celebró En la línea En la línea Del Palacio A todos Muchos centros Escolares Premiados Son de aquí De San Roque Y si es verdad El voluntariado El voluntariado real Es muy importante Tanto para la persona Que desde el convencimiento Lo lleva a cabo Como para aquellas personas Que se beneficia De los actos O ayuda del voluntario O de la voluntaria El voluntariado Requiere un espíritu De servicio Y convencimiento De que cada paso Que se dé en él Es útil Y hace bien A otras personas Sobre todo El voluntariado Es implicación Total Es un feedback ¿No? O sea Ponerme en el lugar Del otro Para saber Que siente Para yo poderlo ayudar ¿No? Ese es el voluntariado Y esas horas libres Si decía Gloria Fuerte Pues emplearla En algo bueno ¿No? Por eso Desde que nos conocemos Porque recién Me acuerdo En aquellas reuniones Que asistíamos Entonces teníamos Tenía un poquito Más de tiempo libre Y podía Escucharte Quedar en Tú que eres una persona Un activista social Y que Estás tan En todo esto Y además Lo transmites Transmites Voces Y comunicas Y le dan luz A las cosas Buenas Que se están haciendo Porque las cosas malas Ya Bueno, es que las cosas malas Ya tenemos las noticias Para que nos la digan Y a todo el mundo Le gustan las cosas malas Pero yo quiero Que en este programa Se hable de cosas buenas Y que sea noticia Y hablar de Mayornet Es noticia Porque es algo bueno ¿Cuánto tiempo lleva Mayornet? Porque Nosotros llevamos ocho temporadas Y yo creo que Que comenzamos a darle voz A Mayornet Recién Siete años O por lo menos ocho ¿No? Sí Antes nos conocimos Cuando estábamos poniendo El embrión Y nos conocimos en Argeciras Ocho años Siete años y medio Sí, sí Por ahí Que arte y cultura Pues le está dando voz Pero bueno Hay asociaciones Que se quedan por el camino Que empiezan con mucha fuerza Con muchas ganas Sí, sí Y después como es que Se va desinflando Ese globo de las ganas Y se quedan por el camino Yo las he visto En tantos años Pero sin embargo Mayornet No, ese globo Se va hinchando Se va hinchando Y bueno No va a explotar seguro Porque ese globo Tiene mucha cabida ¿No? Y aquí sigue Claro Porque Nosotros a veces Nos olvidamos Tú sí Por lo hemos hablado Tantas veces Y tú lo comunicas Y además lo has dicho Has sacado la imagen De la abuela Nosotros menospreciamos Desgraciadamente Te comentaba Que este puente Está en Santiago ¿No? Y allí veo a mis amigos Y este y tal Y me hablan Del campo a Gibraltar Y este y tal Y se resalta Pues lo que es fácil ¿No? O sea La patera El narcotráfico El hombre que le muerde al perro El hombre que le muerde al perro Como tú decías Bien Pero Luego cuando Como gracias a las nuevas tecnologías Pues ya me Ya no me preguntan Por eso Que en su momento Tuvo que recordarle Que yo me he criado En las Rías Baixas Y esos problemas ya 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 Venían de largo Y ya los conocen Llevaba pantalón corto Llevaba pantalón corto Llevaba pantalón corto Y era un cativo Y ya Claro Y ya Espera un momentito Porque antes de seguir Perdona que te corte Porque Conocemos aquí en el campo a Gibraltar La asociación mayores Pero Yo quiero Conocer primero A Ángel Corban A la persona A la persona A este Oficial Militar ¿No? Sí De la Armada De la Armada ¿No? Oficial de la Armada Que un día decide Dedicarse a los demás ¿No? Pero Que nace O que se cría en Galicia Como él estaba comentando Por eso no quería que siguiera Porque quiero que Darle pie Para que Me hables de ti Ángel Vamos a conocer A conocerte a ti Porque el origen La asociación Sí Pero ¿Quién es este hombre Que la crea? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Tú sabes que hay gente Que piensa mal No bueno Se estará forrando Bueno Cuando la creas por algo Vamos a conocerlo a él Profundamente ¿No? Dentro del tiempo Que tenemos Pues Mira Pues Yo cuando Veo A los mayores Pues me acuerdo De Quien es mi Pues los momentos En que igual Mis padres Estaban trabajando afuera En los abuelos En la aldea Y esto En las caminatas De kilómetros Porque tú naciste en Murcia Por casualidad Sí Por mi padre Acércate al micrófono Mi padre Sí Mi padre es funcionario Estaba allí destinado Otra hermana nación Alicante Otra Sí Pero pequeñitos Volvéis a Galicia ¿No? No Voy yo Sí Voy yo A través Muy joven Suspendo Unos estudios O sea No porque lo suspendía Sino Que consigo Que consigo Que yo quería Ser marino No tocaba Era el menor de casa No tocaba Bueno Nacido en Murcia Sí Que allí no hay mar No hay agua Y tú quieres ser marino Bueno Está Cartagena Acerca Y la base Que luego está Algunas veces allí Pero siendo pequeñito No verías el mar Muy continuamente Me imagino Sí Bueno No sé si por culpa De François Truffaut Y los 400 golpes O lo que sea Que no No porque El protagonista Quiere ir Ver la mar Y tal Pero el caso Es que Ya me voy Y estoy en Ferrol Luego en las Rías Baisas Y luego allí Tengo una Una familia Que Que influye Mucho en mí Que Y es Y Y Y ahí es donde Me Me hago Me voy haciendo Un hombrecillo Me voy haciendo Un hombrecillo Y Desde Y le tengo Y ese Digo Que La tierra Yo soy campo Gibraltareño No sé que Otra cosa Puedo hacer más ¿Cuándo recalas tú Aquí en el campo De Gibraltar? Pues fue por Pues Yo Yo digo que Por causalidad Más que por casualidad Porque Fue la Yo vengo Con 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 Mujer Y Entonces Pareja Y Vengo Viene ya Destinada aquí Está en la docencia Y entonces Cuando Pues nada Pues me Me Integré Y yo Estaba en la Ya en la Reserva En la reserva La reserva En la situación Que Que la superé Porque soy Porque Todas mis metas Y Lo que era mi vida Que era La mara Y sobre todo Los poques Esos Y El de la armada Y Que viajaba mucho Y me gustaba eso Era mi Y llegas aquí Al campo de Gibraltar Y te integras ¿No? Sí, claro Y empiezo a preguntar Y empiezo a preguntar Porque es como Se puede saber Y una persona Que me imagino Que has navegado Mucho ¿No? 18 años Embarcado Que has estado Embarcado Que has navegado Que has conocido El mundo Sí Llegas al campo De Gibraltar Y decides Dedicarte a algo Tan terrenal Y tan Los pies en la tierra Como es una Asociación Sin ánimo De lucro Dedicada A las personas mayores Que no tiene Nada que ver Nada que ver Con esa Con esa profesión A veces tan literaria ¿No? De la mar El mar Y demás ¿No? Sí Pero tienen cosas Después de tantos años Haces balance Y luego te das cuenta Que tienen cosas Porque mira En esa profesión Que para mí Vocacional Lo de marino Y de la armada Y todo esto Son valores Y yo le he vivido Como servicio Como servicio A lo demás Llámale tu país Tus ciudadanos La patria Llámale cualquier Como es de servicio Estudia la historia nuestra Naval Y todo esto Empiezas a conocer Los valores De la historia De la armada española Y todo En Estados Unidos Por ejemplo Donde se da mucho valor Cuando embarques En una fragata holandesa O en una francesa E incluso algunos británicos Nos han reconocido Cosas Que tienen ellos Prohibidos Como lo del asedio De Cartagena De India Y destacan Hablas de esto Que lo tenían prohibido Por el rey En aquella época La historia naval Tendríamos que hacer Otro programa Para hablar de la historia Que muy pocos conocemos No Sobre todo porque Nosotros tenemos Héroes En nuestra historia Que no se enseña Tenemos Héroes reales Mientras que En las factorías Anglos O lo que sea Son ficticias Inventados Claro Y a veces Lo inventa un japonés O lo inventa un italiano Pero los españoles Tenemos nuestros héroes Personales Particulares Y reales Quizás nuestra cultura Cristiana O tal Pues nos hace Avergonzarnos Y ganar una batalla Pues igual Dice Es que han matado Mucha gente Pero oiga Yo no he hecho nada Y si hubiese perdido Pues sabríamos Pero claro Hoy en día Se lleva A ir borrando De la historia Como ir cortando De aquí Borrando de aquí O modificando de allá Y entonces Pues nos quedamos Con un futuro incierto Porque si Si el pasado Lo modificamos O lo borramos El futuro es incierto Completamente Y eso lo llevamos A nuestros niños Y acomplejamos A los niños Y entonces Resulta que los niños Nacen ya acomplejados Cuando en realidad Eso No les va a ayudar En su crecimiento Porque ya automáticamente Estamos Creando ciudadanos Desayunos De tercera categoría Cuando Esos niños Los dejan solos Y van perdidos Yo Yo he sido De los afortunados De que Yo he estado Con 19 años En Estados Unidos Que yo Podía ser un cateto más Y llegar allí Y ver aquello Y Fui para 45 días Había roto el barco Estuvimos nueve meses Ya te dio tiempo De conocer Todo aquello Y entonces Cuando se enteraban Que yo era español De España Que era No sé por qué Pero Hay un español From Spain Es decir Sí, español De España Se me abrían Todas las puertas Y todo el mundo Me hablaban De cosas Que yo no había estudiado Ni en la escuela Y lo sabían allí Sí, porque Sí, porque Alguno era Tarranieto De un De un De De Santander Hubo mucha emigración Otros Claro Y luego Además Es que estaba en Florida En Jacksonville Que la ciudad Claro La parte De más población Y cerca de Talajas Y en Florida Que hay una comunidad Ixana Importante Claro Porque es que fue España Entonces Yo aprendí muchas cosas Pero también Estoy hablando En el año En el 74 Me hicieron sentirme Muero Y eso Es español Cuando yo llegaba allí Y yo veía eso Que lo había visto En las películas Entonces Yo me veía Como si me hubiesen Colado en una película Con más colorido Que nunca Porque Es el De San San Este Es el estado más soleado Se puede ver En el César En Miami Se pueden ver Todas esas películas Se ruedan allí Que salen Minos y Pues No es que aquí Estuviéramos en blanco y negro Pero Que Era un choque Con otros colores Con otros olores Claro Y entonces Que Te reciban Y que te digan Pues tal Y te cuenten cosas Y tal Y que te enseñen San Agustín Que lo mantienen Como una reliquia Que fue la primera Y aquí casi ni lo nombramos Claro Y aquello es precioso Que invitaría Lo que pasa Los viajes son caros Pero Que Yo claro Yo A mi me pagaban Tu tuviste Tu tuviste esa suerte Tuve esa suerte Retomando un poquito Llegas al campo De Gibraltar Ya en la reserva Vienes Te vienes por amor Como muchas veces Pasa Porque tu pareja Está aquí Como docente Pero Como Tienes esas horas libres Porque vienes Estás en la reserva Tienes esas horas libres Te podías haber dedicado A jugar al golf Te podías haber dedicado A escribir libros Que también lo has hecho Pero ¿Por qué decide Crear esta asociación Mayornes Y por qué Para las personas mayores? Ahí está El relato Va a ser muy corto Yo Intento hacer muchas cosas Que no tienen nada que ver Con Con lo que Soy Mayor NIT Y lo que es el voluntariado En el 2008 Yo Hace 11 años Se me agudiza un brote De colitis ulcerosa Que es mi enfermedad crónica Y Y salvo la vida de Milagro Salvo la vida de Milagro Después de 45 días En el hospital La clínica El ángel No se podía llamar De otra manera En Málaga Pues Salvo la vida de Milagro Por una serie de circunstancias Me despierto Me veo con Un trombo En el cuello Bueno, muchas cosas Salvo la vida Empiezo yo Cuando ya creí Que no iba a andar Empiezo a andar En agradecimiento En descubro De que hay una iglesia En En la barrera de San García Que no sabía que había San García va ¿No? San García San García va De San García Vamos a dar Yo vivo en la aldea O sea que Allí Y Y Y empiezo ahí allí Pues a dar gracias Porque los médicos Que así me matan Entonces Ya se lo Para ti fue un milagro Sí Había Buscando Igual que Mucha gente Busca algún Por lo que yo buscaba Quien me había ayudado Entonces en ese aspecto Y retomé Las creencias Y cosas Y valores Que me habían transmitido Y Y efectivamente Y entonces En agradecimiento Pues primero Creí que no iba a poder andar Empecé a andar Empiezo a andar Todos los días Todos los días Y tengo la oportunidad De ir Y hacer un camino En Santiago A un camino En Santiago Que recomiendo Aunque solo sean Los 110 A 120 Mi hijo lo ha hecho Este año Mi hijo ha hecho El camino de Santiago Ya verá Y además solo Mi hijo ha hecho El camino solo Aunque vaya acompañado Lo haces tú Sí Un camino interior El camino de Santiago Es un camino físico Pero además Un camino interior Creo yo No he hablado Con nadie Que haya hecho El camino de Santiago Que no haya dicho Que haya sido Un antes y un después Lo hagas Como lo hagas Porque nunca vas a hablar Contigo Tanto como En ese tramo Y es como lo hagas Y entonces A raíz de aquello Pues Coincide que En un verano Que era la crisis Que teníamos Galopante Y tal En los medios De comunicación Digitales Y tal Pues decían De que La Junta de la Ociana No podía contratar A esas empresas Que antes Se contrataban Para dar clases De internet A los mayores Y tal Y yo no Yo intenté hablar Con Con delegados Y esto y tal Pero Yo no tenía acceso Pero me fui Por el camino más directo Yo me fui Al centro A un centro de día De San José de Artesanos Donde ahí empezó todo Y Yo pedí permiso Por si Yo podía enseñar En mis ratos libres Y tal Y entonces Empezamos Dos mañanas Por la semana Y terminamos Por cinco Luego Eso fue La causa La causa Que a cabo De un año Pues tuviéramos Doce personas Con unos valores Impresionantes Que hicieron un curso De monitor Que se fueran Uniendo a la causa ¿No? Se puede decir Y yo pregunté A un funcionario De la junta A una funcionaria De la junta Una chica Muy maja Le pregunté Es que no me acuerdo El nombre Le pregunté Si eso costaba dinero Hacer una de esas De voluntarios Y me dijeron Que no Que eso había que hacer Esto Y nos constituimos En la asociación Y desde entonces Han ido entrando Saliendo Pero todos Con unos grandes valores Y hasta el día de hoy Pero yo quiero Yo quiero Que nos sintamos Orgullosos De nuestros mayores Sean voluntarios O no Si no tuvieran Los mayores Campos gibraltareños O campos gibraltareños Yo no me voy a crear Enemigos Ni nada Todos los mayores Si no les Si en vida No le empezamos A hacer reconocimientos Luego No le llevemos Flores Como decían A María Roate En vida En vida ¿Por qué? Porque Cuando peor Se ha estado Y se está Las peores En los peores momentos Ahí están las personas mayores Para hallar una Yo he visto A señores mayores Que Los 80 céntimos Que vale un café En un centro de día No se la ha tomado Ni se ha dejado invitar Porque le iba a comprar Una chuche A un nieto Que iba a recoger Del colegio Pues nos quedamos Con eso Nos quedamos Con esta frase Que gracias A las personas mayores Muchas, muchas familias Han podido salir adelante En esta crisis Es cierto Y volvemos En un minuto No se me muevan Porque entramos De lleno En el tema De las personas mayores Y en el tema Del ciberbullying Y del acoso Que para eso Estamos aquí Para hablar Del acoso Un minuto Ante cualquier urgencia Su mensaje De la policía local De San Roque Residencia de mayores La Bahía En Palmones Grandes profesionales Al servicio De nuestros ancianos Con entera dedicación Ambiente familiar Y agradable Visítenos Sin compromiso Teléfonos 956-67-84-27 Y 956-67-60-17 Residencia de mayores La Bahía En Palmones ¿Necesitas velocidad En tu conexión? Fibra elízate Abatel La fibra óptica De verdad Ahora 500 megabytes A precio De 100 megas En abatel.es Canal San Roque Radio 89.6 FM 89.6 FM 89.6 FM A una andorilla Llega hasta tu hogar Con Urerro Y siempre disfrutarás Radio San Roque No tiene final Buenos artistas Siempre escucharán Bueno, pues nos habíamos quedado Con eso De que las personas mayores Gracias a ellos Muchas familias Muchos nietos Muchos hijos Han podido salir De ella De la crisis O seguir adelante Gracias a esos Céntimos Que han ido guardando Gracias a esa ayuda Para quedarse con los nietos Para que los hijos Trabajen Ayuda de todo tipo Gracias a esas personas mayores Entonces como decía Como decía Ángel El reconocimiento Que hacen en vida Porque ya una vez Que están ahí En el cementerio Que podemos ir El día de los dos santos Pones flores Pero que sí Que quedan muy bonitas Las flores Y demás Y ayudamos a las floristerías Que ganen dinero Pero realmente Donde está el valor Es cuando están en vida Es decirle Gracias Es que con un gracias A veces es suficiente Un abrazo Llora Llora Ven a Si el niño Ese día El nieto Le da un abrazo Llora Y ayuda al centro Y la de un abrazo ¿Cuántos mayores Han llorado ¿Cuántos han llorado A escondido? Claro Es que Es que Es que se les jubila Socialmente Es que Claro Es una Como decíamos Un acoso social ¿No? O sea que lo apartan A veces Y lo degradan Incluso públicamente Fíjate ¿En qué sectores? Dos sectores Estamos En los mayores Y en los pequeños Los más indefensos Los más indefensos Los que no producen No Ahí está Mayor NET Se dedica A la tercera edad Ya lo hemos hablado En multitud de ocasiones Aquí en el programa Nos vamos Nos vamos a ahondar Mucho más Porque si no Nos quedamos tiempo Para el tema fundamental El tema fundamental Es que Después de cinco años Con mucha tarea Mayor NET Sí Hace realidad Una experiencia Pionera en la provincia Sí Que es El ciberayudante Sí Eso es Dentro del voluntariado Pero es un cibervoluntario Sí Es que Nosotros Fuimos invitados Por esa experiencia Porque nosotros Recogemos Hacemos un balance Allá donde estamos Hacemos un estudio Si hemos estado En 40 o 50 colegios Una memoria ¿No? De lo que habéis Sí, sí, sí Cada día O sea Hacemos como un cuaderno De bitácora Ya de formación profesional Claro Hacemos Nosotros vamos Como vimos Que no había Estadísticas Feacientes Sobre el bullying Y sobre el ciberbullying Claro Porque te pone En antecedente Una de las voluntarias ¿No? Una persona mayor Una voluntaria Que dice Oye Que esto Es un problema Para nuestros nietos ¿No? Sí, sí Una voluntaria Que había pasado De que Las maquinitas Son para mi hijo Y para mis nietos A decir Oye Que no se enteran Que ellos entran Pero es que los padres Por más que se lo digan No me echan cuenta Dice Entonces Además Lo organizan ellos Yo les digo Bueno, vale Algo habrá que hacer Y empezamos a hacer Lo que llamábamos Un seminario Que era En dos partes Dos tardes En el Huerta de la Cruz Todo empezó En el Huerta de la Cruz Y es A raíz de aquello Van los padres Y las madres Por las tardes Hacen ese seminario Y luego El presidente Juan Entonces Nos propone Que a sus niños Le podíamos explicar Algo similar No esos mismos contenidos Pero algo similar Y es ahí donde Rompemos el hielo La barrera esa Nos preparamos Nos llaman De un colegio Y al año siguiente Estábamos En las tres ofertas educativas En Algeciras En San Roque Y en La Línea Y después de esos tres años Que va a ir Por distintos colegios Que se va ampliando El ramal De colegios Y recoger información Y estadística Efectivamente Después de recoger Esa información Y esa estadística Llegáis a la conclusión De que el acoso escolar Aparece A los siete años ¿Puede ser? Sí Totalmente confirmado Y en porcentajes Que no es que se diga Una edad por decirla No, es que está Comprobado y contrastado Ahí está Nosotros tenemos Una ventaja Que habría que aprovechar Y la aprovechamos Nosotros no somos Una autoridad Nosotros no somos Una autoridad Que no Que vamos un día Y contamos una cosa Tampoco somos Los docentes Que vamos a puntuar Luego el niño Se siente relajado Porque Le contamos cosas Como le contamos A nuestros nietos Le contamos cosas Y tal Y luego le explicamos Y los niños Pues se desinhiben Y llevamos nueve Nueve puntos Que queremos saber Pero que lo mismo En el colegio de Barbésula Que en Los Pinos Que en Inmaculada Que en cualquier En cualquiera de los De primaria Y tal Pero Lo que nos Y claro Eso nos da unos datos Claro Cuando son seis mil niñas Tienes seis para hacer Y cuando vas viendo Los porcentajes Pero solo El estudio no solo Dice O el resultado del estudio No solo dice Que con siete años Se empieza el acoso escolar Sino que el setenta por ciento De las personas Lo ve como algo habitual ¿No? Claro Como hace cincuenta años Y el setenta y cinco por ciento Admitieron aislarse Si la situación de bullying No va con ellos O sea Esto no va conmigo Yo no tengo hijos O mis hijos ya son mayores O sea Que el estudio va mucho más allá De saber Con qué edad Se empieza el acoso escolar Claro Nosotros no nos servían Las estadísticas Que nos hacían in situ En el lugar De seis de Chile En aquel momento Mis respetos Para las personas Los profesionales Que hacen sus cosas Dios me libre Y entonces Lo que vemos Que el acoso escolar Y en la red No es una parte normal De la niñez No tiene por qué serlo Es un problema grave De salud pública Y ambos acosos Dañan al niño Que lo sufre Al niño acosador Pero también Al que lo observa Y entonces Cuando nos damos cuenta Porque cuando hacemos Una pregunta abierta Hacemos varias Pero entre ellas Por ejemplo Y estos casos Y le puntualizamos Diversos Lo ve y dice ¿Quién ha visto esto? Y levantan la mano Y tal Claro, porque el acoso Siempre se conoce Se conoce Lo que pasa Que no se habla de él ¿No? Siempre hay alguien Que lo ha visto Alguien que lo ha hecho Y alguien que lo ha recibido Sí El observador No va con él Y se aísla Luego Hay una serie de cosas Que hay un mantra Hay una frase Que es Lo mismo es que Cuando yo era un chaval Que eran cosas de niños O eran cosas de cativos O cosas de onenos Esos son cosas de niños Esos son cosas de niños Pero no son cosas de niños Son cosas Son hábitos negativos Que desde la infancia Se van haciendo habituales No se corrigen Y luego cuando lo hacen Con 16 años Se desarrolla Es un delito De otra forma Claro, efectivamente Esos niños O sea, esa base De la que yo hablaba al principio Es que es una base fundamental Claro La base es errónea Claro El futuro es erróneo Claro Los maltratadores No nacieron ayer Si tienen 35 años Han vivido esos años Entonces Igual han sido víctimas Desde pequeños Entonces Cada uno da lo que tiene Si tiene cariño Da cariño Entonces Yo cuando tengo la oportunidad De hablar con los padres Y las madres Les digo que Que los niños No salen buenos ni malos No Los niños No los hacemos nosotros Buenos o malos Claro Las criaturas No son un melón Una sandía Que llega a casa En la parte Y dice Ya me han engañado Me ha salido malo No Niño Si todos hablamos francés O hablamos el árabe O hablamos el japonés Pues el niño se acostumbra a tal Si todos Si somos Estorrendosos Si gritamos mucho El niño Creerá que la forma De Si al niño se le pega Pensará que la forma De De interrelacionarse Con la sociedad Es pegando Y que es la líder más fuerte Y tal Y si Todo eso Se aprende Hasta los 7 años A los 7 años Están todos los científicos Están de acuerdo Que es cuando se llena El disco duro Y Y entonces Los niños No han nacido En un patio O un colegio Ya vienen de casa así Y entonces Como se tiene asumido En la sociedad Hasta que La sociedad Que somos todos Hasta que empecemos Por grupo Decir No, no Mi hijo no En este centro escolar No Pero Y los padres Se dan cuenta de eso O sea Cuando se da cuenta Un padre Que un hijo Está acosado en el colegio O por un grupo de amigos O una niña Está acosada Por un grupo De lo que sea ¿No? Sí ¿Cuándo se dan cuenta? ¿Se dan cuenta inmediatamente O cuando ya no Es inevitable La solución? Es que Muy buena pregunta Porque eso No puede ser Otra manera Es que son dos cosas Cuando ya hay una agresión Ya es Ya es Pero nosotros Es que estamos haciendo Una labor que no tiene Nada que ver con eso Que pretende Solventar Queremos prevenir Nosotros No somos médicos Para curar Pero sí Somos de los que Le vamos a decir al niño Extrapolando una situación Normalizada Que ya sabemos Desde nuestro abuelo Y bisabuelo Que si va a hacer frío Tanto en el patio Del colegio Como al salir de casa Tiene que ir El niño abrigado Ahora Una vez que ya está Constipo Tiene que ir Cuando estáis en esa charla Con los niños ¿Los niños Están atentos? Sí Se lo contamos Como Como Pero No haciéndolos culpables Sino Yo Probablemente Porque Lo he estudiado mucho Lo trabajo Y cuando voy a algún Otro país Antes Contacto con profesionales Mi vieja es noruega Estuve hablando mucho Con 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 Personas que habían intervenido Y habían cambiado Tenían 10 puntos Más Que En En La media española Del Bulli Si hablamos del Bulli Y le habían dado la vuelta A la tortilla Porque No se No se Entendían como En un país Donde No daban Palos a las señoras Mayores No robaban Bolsos No robaban Bancos No robaban Coches Y esto y tal Porque era un tema Cívico Si tenían Interiorizado Que eran Cosas de niños Hasta que dijeron Como cosas de niños Habrá que explicar En el colegio Que Que Esas cosas Se comentan Se hablan Y se explica Sin señalizar Porque Pero a qué edad A la edad De dónde Como digo Cuando se pone la vacuna Antes de coger la gripe Claro Hemos hablado De que hay distintos tipos De acosos Está el social El físico Y demás Pero ahora En la época En que vivimos Hay un acoso más Que es el Ciberacoso Que es el que El niño Ya el niño No tiene un grupo De niños Que van detrás de él Para acosarlo Físicamente Y todo el mundo lo ve Sino que ahora Es a través de la red Y es el acoso Quizás El más peligroso Y en el que Usted está ahí haciendo Más hincapié Y espero no morirme Antes de ver yo Que esas cosas Se toman en serio O esas cosas Que hablamos nosotros De ponerlas por escrito Y tal El tema es que Es curioso Se está bajando Se está disminuyendo El acoso físico El acoso escolar Y se está multiplicando Por tres El ciberacoso Porque hay una gran gama Y es el más silencioso Y es porque Los niños Ya no juegan entre ellos Claro No Pero Los niños se encierran En sus cuartos Pero A los niños Entonces Le regalamos Le regalamos Un juguete Que no es un juguete A los niños Muchos padres Madres Tío Abuelos Y tal Y está entretenido Y no nos está molestando Entonces Los videojuegos Puede ser quizá El origen De ese ciberacoso O el whatsapp O el twitter O las aplicaciones Sí ¿Dónde está La origen de esto? Actualmente Es lo más peligroso Es lo más peligroso Lo cual Lo que es Los videojuegos Los videojuegos Y somos cómplices Somos cómplices Los adultos No voy a decir Padre y madre Los adultos Porque es un tema Y además Hay dos videojuegos Que son Los peores ¿No? Vamos Según los estudios vuestros Vamos a decirlo Porque habrá Montones de familia Ahora mismo Que los niños Juegan con estos juegos Que va Uno el GTA ¿No? Sí Que hablábamos El otro GTA Pero luego El más peligroso Y el que Es el Fortnite El Fortnite Y el GTA Yo como si me hablaran En chino La verdad Pero los niños Lo entienden perfectamente Lo entienden perfectamente Sí Crea agresividad En los niños Claro porque Los niños Nosotros Pues yo soy Muy mayor Muy mayor Pero Yo jugaba En la calle Pero Mis abuelos O mis padres Me decía Me miraba Y ahí estaba Y me decía Oye Pues no quiero Que vayas Con este niño A tal sitio O todas estas cosas Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que en los niños Desde muy chicos Lo dejamos Con un aparato Y las multinacionales Se han gastado Están invirtiendo Una barbaridad En grafismos En guiones En una especie De chat Y accesos Que están consiguiendo Que niños Con ocho años Tengan una gran adición El 60% De niños De ocho años En nuestra comarca Se duermen Mucho más tarde Que los padres Con el aparatito Bueno Y no solo Que crea adición Todos estos juegos Sino que estos juegos Se interrelacionan También con otros Que los mismos Están jugando Efectivamente Con delincuentes Que el niño De ocho años A lo mejor Quiere que está jugando Con otro niño De ocho años Y lo que está jugando Es con un tío De 20 Y no se sabe Por dónde puede Terminar eso Claro Pero se sabe Ya cuando es La cosa grave Pero se puede prevenir O sea Esto se puede prevenir Entonces Nos quedan Muy pocos minutitos ¿Cómo prevenimos esto? ¿Qué estáis haciendo? Muy bien En el campo de género Muy fácil Rápidamente Nosotros informamos Estas cosas ocurren Es real Abran los ojos Ahora ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues hay unas normas Claras Donde son Los padres Y las madres Los tíos Los abuelos Los padrinos Y tal Tienen que hacer Tres cosas Primero Si te van a pedir Un juego Mira la letra pequeña Si es Si es apto O no es apto O apto Para esa criatura Bien Porque hay de donde Se curan en salud De una demanda La multidad Dos Los niños De lunes a jueves Inclusivo De lunes a jueves No deben estar Más de una hora Pero primero Tienen que hacer La tarea Merenda Hacer su tarea Y tal Tenemos que conseguir Que los niños Jueguen Con niños reales No virtuales Que no vivan Una vida paralela Porque a través De las vidas paralelas Adquieren unos valores Que no son Los que tú esperabas Transmitir a tus hijos Y además Porque no hay nada peor Que la incomunicación Tener a una Físicamente A una persona en casa De la edad que tenga Y que no haya comunicación Que viva una vida paralela Y estamos Formando a unos niños No solo hay que darles de comer Ángel Ángel Que me quedamos Un pocos minutitos Que vayan a las actividades Que proponemos Que son gratuitas Le damos guía Y tal Y este curso Mejor que el que viene En los colegios ¿No? En primaria Lo estamos dando En primaria De todos los colegios Sí En los institutos No lo piden Pero en el instituto Ya Aquí en San Roque En San Roque Y está en la oferta educativa Ya le hemos mandado Un correo A cada uno De los de primaria Donde explicamos Que podemos hacer Y lo del ciberayudante Ha sido un exitazo En un colegio En la línea Y En el colegio Inmaculada Hay que decirlo En el colegio Inmaculada Y ese proyecto Ya lo estamos exportando A otras autonomías O sea Que todo parte de aquí Del campo de libertad Ese estudio Que se ha realizado Sí, sí, sí Ahora mismo Está en colegios De la línea San Roque Algeciras Algeciras Pero el proyecto De el ciber colaborador Que son niños Que aprovechan De que aprenden Los niños Con los niños Detestan a la vez Al inicio Lo del ciberbullying Y por eso En un curso escolar En un aula Se puede arreglar la cosa Sin señalar a nadie En los momentos iniciales Cuando se hace La pequeña herida Pues ya sabemos Nos quedan pocos minutos Pero recuerdo Los padres que tienen niños Los abuelos que tienen nietos Se acercan al colegio Y le dicen Oye al director En la oferta educativa Yo quiero que en el colegio De mi hijo De mi nieto Haya una charla Sobre el ciberbullying Que ya se pondrá en contacto Con Mayornet Sí Y directamente Se va a ir solucionando Hay charlas para padres Y charlas para niños Padres Para docentes Y para niños Y luego este proyecto Que ha sido un exitazo Y que se está haciendo En Santiago Compostela Se lo hemos pasado He ido a confirmarlo Este puente pasado En Murcia también En Cartagena concretamente Un compañero mío De la Armada Es que algo Que va a cruzar Va a cruzar La frontera Del campo de libertad Porque el ciberacoso El acoso En definitiva Y el ciberacoso Eso está En todos los colegios En la sociedad Está normalizado No nos damos cuenta Hasta que ya no hay solución Como vemos en las noticias Muchas veces Cosas tan graves Con los niños Y podemos Podemos solucionarlo Si queremos Gracias 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 Gracias